El tema de la política internacional Libro que habla sobre las bases, el desarrollo histórico de las bases estadounidenses de nuestro continente Que mereció el premio Libertador por parte de la República Bolivariana de Venezuela Y quien publicara últimamente, no sé si ya lo habrá presentado, ahora se lo vamos a preguntar Crónicas de fin de una era, que es su último libro Telmar Luzani, Daniel Galazzo te saluda, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias por esta entrevista Sí, lo presenté ya, lo presenté en el Instituto Compria el 17 de diciembre, hace muy poquito Me parece muy bien, entonces, flamante y recién salido el libro Te pregunto, Telmar, porque si bien el libro Territorios Vigilados, excelente obra Ha sido de una importante difusión Yo quiero que No lo tomo Como vos tampoco lo haces, como un tema Este, coyuntural Sino algo estructural Que nos atañe a todos Que de alguna manera Este, nos sentimos influidos por ello en nuestra región Seguimos siendo, para que le expliques a nuestros oyentes ¿Seguimos siendo en esta región un territorio vigilado? Mira, sí, está cambiando la tecnología y por lo tanto van cambiando algunas cuestiones Pero el nudo, el núcleo central, no, sigue igual Porque, y más en este momento en donde Estados Unidos está evidentemente En un declive muy importante de su liderazgo mundial Más que nunca, Estados Unidos necesita apoyarse en lo que ellos llaman el patio trasero O sea, nosotros Para, digamos, el ideal sería mantener su hegemonía global como lo pudo hacer a fines de los 90 Y si no, tratar de recibir el menor daño posible Entonces, en esta realidad en la que estamos, la situación de la vigilancia se ha extremado Van cambiando, como te decía antes, con los avances tecnológicos Tal vez la presencia, digamos, lo presencial tal vez no esté tan evidente Pero sí, en cuanto a vigilancia Ahora, con el sistema de la vigilancia, con la cantidad de datos que se pueden obtener, etcétera, etcétera Bueno, algunas cosas han cambiado Pero el objetivo central sigue siendo el mismo ¿Hola? 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 ¿Me escuchás ahora? Ah, ¿ahora? ¿Hola? ¿Ustedes me escucharon? Perfecto ¿Me escucharon? Sí, 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 estaba silenciado, por eso El cometido... Sí, porque no me gusta decir muteado Me gusta usar el idioma que nos pertenece, ¿no? Me gusta decir silenciado Obviamente, yo lo mismo Yo lo mismo Perfecto El cometido del Comando Sure justamente Se basa en este desarrollo y en esta extensión de bases a través de toda la región Perdón, no te entendí la pregunta, ¿cómo? El cometido del Comando Sur Se hace plausible y se plasma a través del desarrollo de todas estas bases de Norte Sur en nuestra región Sí, es una de las formas Otra de las formas pueden ser, por ejemplo, los ejercicios navales o incluso terrestres que hacen con nuestros ejércitos Hay todos los años un plan de pruebas y de ejercicios militares Por ejemplo, esa es otra de las formas Bueno, a través de la diplomacia, aunque el Comando Sure es específicamente de Pentágono y militar Se hace también a veces a través de lo que ellos llaman, entre comillas, ayuda humanitaria Entonces, supuestamente, esta ayuda humanitaria puede ser, por ejemplo Para vacunar o para construir algún tipo de puentes o algún tipo de obra civil Supuestamente para ayudar, pero junto con esto hay un estudio del territorio Un estudio, por ejemplo, si son zonas donde hay pueblos originarios Estudio de las estructuras, del lenguaje, de las tradiciones, de los costumbres En fin, es un amplio, no solamente son las bases Es un amplio, digamos, menú Que usa el Comando Sure para intentar tener toda la información Y presionar sobre nosotros para conseguir su objetivo Vos sabés que a mí me asombra No me entra en mi cabeza El hecho de que un oficial del ejército de los Estados Unidos Tenga como referente en sus brazos, en su uniforme El mapa de América del Sur No lo puedo entender, esa arrogancia de atribuirse potestades Que nadie se las discute, ¿no? Más allá de la lucha de los pueblos Sí, eso, viste, a veces a mí me cuesta entender también Y también explicar Porque hay cosas que van más allá de lo racional, ¿no? Digamos, qué sé yo ¿Qué puede pasar por la cabeza de ese hombre para tomar esas decisiones? La verdad que es difícil Sería como también un poco un albur Tirar una interpretación sobre eso La verdad, digo, no sé qué responderte Hay una autora que vos citás Que es colombiana, economista Ella creo que es María Esther Ceseña ¿Digo bien? Ana, Ana Esther Ana Esther Que ella hace una interesante división de nuestro continente Por lo menos de América Del río Bravo hacia el sur En tres grandes regiones Perdón, ella habla de los aliados Que son los defensores del sistema, ¿no? Con el tema de la propiedad privada como emblema y demás Un área de riesgo o ingobernable Que son aquellas que tienen riesgo de colapso Y subordinación a la regla establecida por el imperio Que justamente es el área que tiene mayor cantidad de riqueza Que se llama brecha crítica Y el tercer estadio sería la bisagra Que son las naciones que Si bien hay alguna resistencia Intentan adherirse a estas reglas establecidas Como son Brasil, Argentina, India, Sudáfrica, Rusia o China La Argentina sigue siendo Sigue teniendo este rol de bisagra Según tu punto de vista Conforme a esta división que hace Ana Esther Ceseña Mira, yo creo que esos análisis Que son realmente excelentes, en mi opinión Muchas veces van variando bastante Me parece que no solo Argentina Sino toda la región A partir de la experiencia de los gobiernos populares y nacionales Del siglo XXI Han de con sus más y sus menos Y con sus avances y retrocesos Hay que admitirlo De hecho hoy UNASUR y el Consejo de Seguridad de UNASUR Que fue tan valioso Están, digamos, congelados O en estado de espera, digamos No pausados Entonces lo que yo creo Con respecto a la análisis de Ana Esther Es que en realidad Esa situación de bisagra Es por momentos Digamos, por momentos es así Y por momentos no Mi análisis Es que A partir de lo que ha sucedido En los primeros 15 años del siglo Nosotros ya Me parece que no vamos a volver Atrás de ese territorio ganado De esa concepción De ese experimento Si querés Que tuvimos Uno puede interpretar Bueno La situación de haber ganado Mac O Bolsonaro Puede ser Darse como un retroceso En mi opinión Tenemos todavía poca cantidad de años Como para ver el análisis En general Los procesos son mucho más largos Abarcan Muchos más años Y en ese sentido es difícil Pero yo creo Y esto es una hipótesis Obviamente No puedo todavía afirmarlo Absolutamente Creo que Con ese Con esa situación De Digamos Con esa experiencia Que hemos vivido Argentina No No sería Tan Tan Ocupando Ocupando ese lugar Que Al que vos Te referías Yo Yo coincido plenamente Yo creo que es una Una instantánea Esto De que Esta clasificación Que hace Aneter Pero que sí Que los procesos Son mucho más dinámicos Y que no se sabe En definitiva Cuál va a ser Su Su conclusión ¿Cuál es la base La palabra instantánea Está muy buena Porque Nuestro tiempo De vida Es tan corto A veces Que Que no nos permite ¿No? Hacer un análisis Realmente Vos sos historiador Sabés Muy bien Sobre esto A veces Hace falta tiempo Para Para observar Los fenómenos ¿No? Así es Según tu criterio ¿Cuál es la base Más importante Que tiene Estados Unidos Si bien Como vos decís Que La tecnología Cambió Y que Pueden estar Camufladas Bajo el lema Del ayuda humanitario Para grandes catástrofes Pero Hay bases Que exceden A esa cuestión Porque Si la tecnología Avanza La provisión De elementos militares Es menor Y los territorios Ocupados son menores Pero tenemos una base Y de esto quisiera Que me hables Como Mariscal Estigatribia Que es todo lo contrario En el centro de Paraguay Equidistante De San Pablo De Buenos Aires De La Paz Casi con la misma distancia Y esto tiene un sentido ¿No? Absolutamente Bueno Mira Es una pregunta Que es muy buena Nunca me la había planteado En esos términos Pero es muy interesante Efectivamente Estigatribia Es una de las Aparte De lo que podríamos Llamar De bajo perfil Porque no se conoce Por ejemplo Supone que las bases De Colombia Son más conocidas Panamá Panamá Y hablar Porque en realidad Si bien La famosa base De Panamá Se devolvió A Panamá La realidad Es que ellos De alguna manera Han vuelto A Sotocano En Honduras También Pero son más conocidas Yo creo que Estigatribia Es una Y la otra Que también Creo que hay que Subrayar Es Malvinas Porque Malvinas Al ser una base De la OTAN Como vos bien sabés Es prácticamente Decir que es una base Norteamericana Porque el mayor Digamos El mayor El mayor Peso De decisiones En la OTAN La toma Estados Unidos Que eso no cabe En la menor duda Y el Cada una De estas De estas Bases Tiene una Un significado Estratégico Diferente Ahora Han vuelto Por ejemplo A la base De Alcántara En Brasil Que cuando estuvo El gobierno De Lula Pudo rescatarla Nuevamente En el sentido De haber echado Al Comando Sur Lo mismo que hizo Correa En Manta Pero bueno En cada una De esas bases Hay un Valor estratégico Yo creo Como vos decís Muy bien Es que arriba Por su lugar Por su Punto estratégico Y Malvinas Me parece Que es el otro Y te digo Porque Perdóname Que me extienda Un poquito más Te digo Porque Al contrario Al contrario Más allá De que sabemos Que Desde Malvinas Se controlan Los tres océanos Pacífico Atlántico Índico Los tres continentes África América El Sur La Antártida En este momento En que hay Una competencia Como vos muy bien Sabés Entre China Y Estados Unidos Y está China Emergiendo Como una potencia Muy importante A nivel global En su Proyecto Madre Digamos Que es la Ruta de la Seda Se divide Ruta de la Seda Terrestre Y Ruta de la Seda Marítima Y para Si en algún Momento Estados Unidos Hubiera algún Planificar Debilitar O bien Atacar A este Proyecto De la Ruta de la Seda Marítima Islas Malvinas Y la otra Isla La de Diego García Son Absolutamente Fundamentales Porque Desde ahí Los aviones O incluso Los submarinos Que pueden partir Desde así Son fundamentales Esto No quiero decir yo Que vaya a haber Una guerra En el Índico O en el Mar de la China No estoy queriendo Decir eso Digo Que en los planes Estratégicos Está Muy Bien Evaluada Esta Esta base Y de hecho El último capítulo Del libro Que vos citaste Los vigilados Lo dedico Enteramente A Malvinas En ese momento Con menos Información Que hoy Pero bueno Ya Con la claridad De que era Un punto Estratégico Fundamental Y yo comento Ahí En ese libro En el libro Que La Unión Europea Para aquel entonces Había hecho Una evaluación Digamos Gerárquica De las bases Y entre las bases Y entre las bases Más importantes Creo que estaba En quinto lugar Si no me equivoco No quiero decirlo Exactamente Porque Yo no tengo presente Ahora Pero creo que Estaba entre las cinco Bases más importantes Del mundo De lo que es La OTAN De la Unión Europea Y Estados Unidos Así es Si mira Te quiero hacer una pregunta Que a muchos De Intelectuales Este Investigadores Y especialistas Como vos Que Tuve la suerte Que visitaron Nuestro programa Se lo pregunté Yo tengo una hipótesis Quiero saber Que opinas al respecto ¿No será que Argentina Respecto de lo que Estabas hablando De Malvinas El Reino Unido Está pagando Por un montón De cosas A través de riquezas Que se van A través de territorios Controlados De la venta De tierras A ciudadanos De ese país No está De tener recursos Claves En sus manos No está Pagando costos De ser una nación Derrotada en guerra Es una respuesta Difícil Esa Yo Creo que no Creo que Bueno En principio El tema de la guerra Es un tema Yo En ese mismo libro Perdón Que me cito a mí misma Pero en ese mismo libro Al contrario Al contrario Digo A partir de Justamente De testimonios Que obtuve Que El plan De la guerra Llevaba a Argentina A una guerra Era casi Un plan previo Digamos Ya había Por ejemplo El diario De las islas De los kelpers Empezaba a aparecer Como el temor De que Argentina Podía hacer una guerra Es decir El tema El tema Empezaba a flotar Mucho antes De el año 82 ¿No? Entonces Eso es algo Que creo que todavía Hay que profundizar Y investigar un poco ¿Qué pasó? ¿Cómo fue Que los militares Dictatoriales Terminaron Decidiendo eso? Pero más allá Pero más allá De eso Si vos te podés A mirar A las islas En realidad Mirá Desde que las descubren Magallanes Uno va Recorriendo Un poco El tiempo Y ve que Siempre hubo Una 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 codicia Por ese lugar Más allá De la En ese momento No estaba La explotación Petrolera Pero la cantidad De acuerdos Que firmaron España Y Francia Y el Reino Unido Por la posesión De las islas Son increíbles La cantidad De veces Que España El Reino de España Le hace firmar Al Reino Unido Que no se va a meter En las islas Porque el Reino Unido Por supuesto Dice que sí Firma todo Pero después Sigue otra vez Avanzando Vía Piratas O vía Flota Legal Digamos Los paramilitares Como eran los piratas O las flotas Real De la Real Corona Entonces Yo creo Que va más allá De hacernos pagar La guerra Yo creo Que tenemos Un lugar estratégico Tenemos un territorio Riquísimo Tenemos una cantidad De valores Geoestratégicos Y también Creo que A nivel De capacidad Humana Que bueno Nos hacen Deseables Si querés Y de ahí Es que nosotros Tendríamos Tendríamos Digo Porque me parece Que no tenemos Total conciencia De eso Bueno Aprender A defenderlos Y aprender A aprovechar Esas Esas capacidades Es cierto En una de tus exposiciones Que he visto Citás Y lo tengo Ante mi vista Un mapa En donde Se entrelazan Las bases militares Digo Se insertan Las bases militares Para decirlo mejor Están insertas Sobre puntos Sobre puntos claves De la región Sobre todo Con los recursos Naturales Yo estoy tentado Hacer algún ejercicio También Cuando tenga tiempo Lo voy a hacer Quiero ver Cómo coincide esto Y saber tu opinión Con eso Que está Incerto Yo no sé De qué manera Lo vengo hablando En cátedra En muchos lados Hace más de 15 años Un tema del cual Se habla poco De lo que es IRSA La iniciativa Para la Integración De la infraestructura América Latina Que dividió La región En 10 ejes Transformándola O con pretension Transformarla En una plataforma Directamente extractiva Bajo tres ejes Energía Telecomunicaciones Y transporte Quiero hacer ese ejercicio ¿Cuál es la relación Entonces Entre Recursos naturales Y la instalación De bases Del imperio En nuestra región Estelma Sí Es muy buena También la pregunta Mirá Justamente En el libro Yo comento Que la que hizo Un trabajo Sobre eso Es Ana Esther Ceseña Porque ella Porque es la que Superpone Hace un mapa Un transparente Un mapa transparente Marcando las bases Otro mapa transparente Marcando los recursos Naturales Los superpone Y coinciden Eso Es una Y Este Es un tema ¿No? Muy muy clara De que es así Así que yo creo Que sí Está La 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 necesidad Digamos De Están Están los dos temas Como vos Explicaste lo Decía Rivia El lugar estratégico Por ahí Por ahí No tanto Recursos naturales Pero sí Bueno Aunque está muy cerca La triple frontera También ¿No? O sea Y del acuífero guaraní Exactamente Del acuífero guaraní Lo mismo pasaría Con la Antártida ¿No? Que es justamente Uno de los De los puntos De pelea Se supone Que va a ser Uno de los puntos De pelea En el futuro De las grandes potencias Y la respuesta sería Si tienen total Coincidencia Y total que ver Telma Estas cuestiones Que estamos hablando Que son claves Para nuestra región Y para Nuestro país ¿Vos crees Que se analizan Estratégicamente A nivel De gobierno A nivel Fuerzas armadas O a nivel De todos los organismos Que tengan injerencia Obviamente Gubernamental Y estatal En lo que tengan injerencia En 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 la vida nacional Mirá En esta Tengo que Contestar algo parecido A la primera pregunta Yo creo que Lamentablemente Nosotros A diferencia De los De los países Que son potencia No tenemos Una estrategia A largo plazo Porque Fíjate Que según El gobierno Que asume De repente Podemos hacer Unos acuerdos Como decía Litela Relaciones carnales Por ejemplo Con el Reino Unido En relación A Malvinas O no O una Política De soberanía Extraordinaria Digamos No tenemos Una política De Estado Que diga Bueno Nosotros Pase lo que pase Asuma Que no asuma Esto Nosotros vamos Hacia ahí No te digo En todos los temas Pero por ejemplo El tema Malvinas Podría Perfectamente Podríamos Perfectamente Tener O Malvinas O Altar Es decir Temas Muy Muy Importantes Y que sabemos Que va a llevar Que no son De una década O dos Sino que De repente De un siglo De un siglo En adelante ¿No? Entonces En ese sentido Lamentablemente Creo que no Que no tenemos Que no tenemos No quiero decir Que ningún Político Lo tenga Pero en general No hay Una 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 dimensión Que De la importancia De esos temas Como para decir Bueno Si tenemos Que tener Una política De Estado Que realmente No importe Quien asuma Se cumpla Eso Me parece Que es una De las características De los países Dependientes ¿No? Que tienen Un sector De sus sociedades Que muchas veces Llegan los gobiernos Como fue el caso De Mauricio Macri Que bueno Que son Lo que vulgarmente Llamamos en el barrio Un vendepatria Entonces Digamos Lamentablemente Es así Vos fíjate Como asume Macri Y deshace De un plumazo En leyes Como la ley De medios Que fue ampliamente Votada En el Congreso Que fue ampliamente Discutida De norte a sur Este y oeste Del país Y dice No, no, el equipo Entra Y el primero Que hace Es Mandar la policía A Alaska ¿No? Y poner Creo que no sé Si estuvo preso Pero lo separó A Sabatella Entonces Fíjate No te estoy hablando De una cosa Estrategia Como a Bavina Te estoy hablando De la ley de medios Que por supuesto Es importante Pero ¿Entendés? O sea Nuestro déficit Creo que eso Tiene que ver Con que somos Un país Dependiente Es que tenemos Todavía Un sector Importante De la sociedad De lo que se llama También el poder real Que es Bueno Que lucha Más por los intereses De las potencias O de alguna potencia Más que por los intereses Patrios Coincido Coincido Permanentemente Yo sé que Yo sé que tenés Que hacer Y antes de Que tenés Otras ocupaciones Pero Antes de De despedirte Sabés en que pensaba Cuando vos hablabas De estas cuestiones En Sarmiento Cuando Sarmiento Hablaba De que O dejaba O intuía Los presos En el Facundo Ese desprecio Por todo aquello Que no sea La pampa húmeda Como territorios Bárbaros Incivilizados Y digo Respecto de lo que decías De 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 La falta De De Conciencia De muchas cosas Cuando yo te pregunté Acerca si esto Tenía inserción En agencias gubernamentales Como política de Estado Yo creo que Todavía ni siquiera Hemos empezado A pensar Este Geopolíticamente Que el centro De 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 nuestro país Ya tiene que pasar A ser Tierra del Fuego Teniendo en cuenta La proyección La proyección En el mar Y hacia el sur En Atártida Digo Esa ubicación Reoespacial Lleva su tiempo Sí Bueno En el gobierno De Cristina Kirchner Se decidió esto De hecho Todavía a veces Yo lo escucho Por ejemplo Caso de Tayana Que lo dice Permanentemente Incluso Te digo más Tanto Filmus Como Guillermo Carmona Que ahora están Guillermo Carmona Es a cargo Del tema Malvinas Y la subsecretaría Creo que es Se sigue Refiriendo A Ushuaia Como la capital No, perdón Como el centro Geográfico Del país Claro No es más Córdoba Es Ushuaia Y en ese sentido También Por eso te decía Yo antes Que cuando existía Unasur Y cuando existía El Consejo De Defensa De Unasur Que Compuesto Obviamente Por todos Los países Integrantes De esa Unidad De esa Entidad Había Digamos Discusiones En ese sentido Y discusiones En cuanto A región En cuanto A países Individuos Y eso Era extraordinario Porque además Está eso Tenemos que Pensarnos Como región No solamente Como nación Tenemos que pensar Los valores Y las necesidades Y los desafíos Estratégicos Que tenemos Como región Porque cuando Vienen por nosotros Vienen por nosotros Como región También ¿No es cierto? Así es Telma Ha sido un gusto Enorme Tenerte En el programa Yo Quiero dejar abierta La posibilidad Si vos nos decidís Lo contrario Para otro Encuentro radial Que podamos seguir Analizando estos temas Y espero Que le hayas pasado Que haya sido De tu agrado Estar En el programa Y que le hayas pasado También Como la pasé yo Bueno Sí La verdad que sí A mí Estos temas Me encantan Así que me encanta Siempre que tengo oportunidad Para hablarlos Me encanta Muchísimas gracias Al contrario Vamos a quedar entonces Para una próxima oportunidad Y bueno Cabe Desearte Lo mejor Para este año 2022 Que está próxima Empezar Agradeciéndote Nuevamente La presencia En el programa Te mando Un cordial abrazo Telma Muchas gracias Por tu tiempo Bueno Muchas gracias Igualmente Felicidades para usted Un beso grande Gracias Igualmente Muchas gracias 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 por ver el video.